No vale la pena, no vale la pena, no cometas ese error, déjame que yo te dé una mano. Mira, el tema de despedir a un ser querido, a un ser amado, es muy duro, es durísimo, pero peor aún cuando uno no tiene los recursos para despedir a esta persona de una manera decente, ¿ok? Como cualquier... Estoy en mi día off, así que lo quiero aprovechar para filmar este video y poder ayudar a muchas familias que yo sé que lo necesitan, ¿ok? Así que discúlpeme la forma en que estoy vestido, pero es mi día off, lo quiero disfrutar. No vale la pena, no vale la pena arriesgar una situación incómoda de no tener con qué cubrir una situación tan difícil como tener que despedir a un ser amado. Déjenme que yo les dé una mano, que yo te dé una mano, que yo te ayude. O sea, si fueras el hijo, la hija de una persona que tú piensas que eventualmente por alguna situación difícil podría pasar a la presencia del Señor, si se quiere, ¿no? Déjame que yo te dé una mano, déjame que yo te ayude, déjame que yo te guíe. Trabajo para una de las compañías más grandes, más grandes del sur de la Florida. No la más grande, pero una de las más grandes. Por lo menos las tres, cuatro o más grandes, cinco, cinco por ahí. Y nosotros representamos, nosotros representamos a más o menos unos 12, 15 carriers. De los más grandes representamos a más, pero para dar un número, un número preciso, unos 12 o 15 carriers, que son las compañías más importantes de Estados Unidos en cuanto a seguros de vida. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué te digo que es tan importante? Es importante porque cuando apliques para un seguro de vida, para un seguro de servicios funerales, final expense en inglés, para un seguro de mortgage protection, seguro de la hipoteca, o para un seguro de fondos de retiro y cosas por el estilo, vas a tener que dar con una persona que trabaje para una gran compañía. ¿Por qué? Porque en realidad no vas a poder negociar como cuando se negocia, cuando uno compra un automóvil, cuando uno compra un colchón. Generalmente estamos en capacidad de negociar, ¿ok? Con el vendedor, con el dealership, con la tienda, con el comercio. En el caso de los seguros es diferente. Lo que te toca, te toca. ¿Ok? El peso que tengas es el peso que tienes. La edad que tienes es la edad que tienes. Se acabó. Eso no se le da vuelta. La enfermedad de la que vengas premunido es la enfermedad que tienes. ¿Ok? Como se dice en inglés, it is what it is. ¿Ok? Entonces eso no le puedes, no le puedes dar la vuelta al respecto. Es por eso que yo prefiero darte la mano. Si tú cuentas conmigo, yo te doy la mano. Y de acuerdo a todo el abanico de posibilidades que tenemos, ¿ok? De los seguros de vida que tenemos, con respecto a las compañías que nosotros representamos, te va a tocar lo que es más apropiado para ti, de acuerdo a tus circunstancias. Tú podrás, por ahí tienes 55 años, por ahí padeces de determinada enfermedad, por ahí has tenido determinados tickets, multas conduciendo tu automóvil. Todo se tiene que decir. Todo se tiene que declarar. No puedes ocultar nada porque todo está registrado en el banco de datos americano. Comenzando por el tema de la salud. ¿Ok? Entonces no se puede mentir. Porque vamos a suponer que mentieras. Finalmente vas a ser descubierto y no se te va a poder, ¿ok? Acreditar el monto del dinero por el que está siendo asegurado. ¿Ok? Vamos al tema de Final Expense del seguro de sepelio. Estamos hablando de 10 mil, 11 mil dólares. 12 mil dólares. ¿Los tienes? Yo te hago la pregunta directamente. ¿Los tienes? Sí, sí, sí. Miguel, sí los tengo. Sí, pero los tienes destinados a otro tipo de actividades. No precisamente para enterrar a un ser querido. No lo tienes destinado para esa actividad. Déjalo en manos de una compañía de seguros. ¿Ok? Que te va a resolver este problema. Que te va a dar una solución inmediata en el peor momento de tu vida. Ese es el peor momento de tu vida. Yo he tenido la oportunidad, no digo la suerte, la oportunidad de servir a familias trabajando en un cementerio. Es horrible, 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 horrible tener que lidiar con una familia que acaba de perder un ser querido. Es espantoso. Espantoso. ¿Ok? Pero lo más difícil es tener que lidiar con una familia que no tiene los recursos para enterrar a su ser querido. ¿Ok? Ese es el opening and closing. Solamente abrir y cerrar. De ahí hay que poner el liner que es la caja donde va ubicado el ataúd. Después el ataúd que también cuesta pero peor aún hay que pagar por el servicio funerario que es todo el tratamiento del cuerpo del cadáver. Ahí nada más hay 7.000, 8.000 dólares solamente en ese tratamiento de todo el cadáver. Después hay que hacer todo el tema de la vigilia. Después el servicio funerario el servicio funeral propiamente dicho invitación de un rabino de un pastor de un padrecito ¿Cuál sea tu religión? ¿Cuál sea tu religión? Ya estamos hablando de 12.000 dólares. 12.000 dólares. ¿Te parece? Yo te pregunto ¿Te parece que vale la pena? Tendrías que gastar todos los ahorros de una vida de repente. solamente por tener que despedir a un familiar asegúrate. Mira, lo veo lo veo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena tener que lidiar con una situación espantosa. Espantosa y no tener un mango en el bolsillo para poder resolver esta situación. ¿Ok? De acuerdo a tu edad de acuerdo a las circunstancias que te hayan tocado vivir te va a salir una cuota te va a salir un premium te va a salir te va a salir un pago mensual que te va a ser sumamente conveniente sumamente conveniente asegúrate ahora 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 que puedes hacerlo no esperes ese momento esa llamada telefónica esa llamada telefónica esa llamada telefónica quieres que te diga lo que cuesta un memorial un headstone se dice en inglés esos pequeños monumentos de mármol de piedra que últimamente los están importando de la China porque son muy caros producidos en Estados Unidos están por el orden de los 1800 a 5000 6000 7000 dólares te imaginas lo que es tener que pagar por eso te imaginas no 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 yo te pregunto te imaginas lo que es tener que pagar por un headstone por un memorial es una locura lo que cuesta después hay que anunciar en los diarios y cosas por el estilo todo eso está resuelto con una sola llamada telefónica resuelto completamente resuelto inmediatamente se te extiende un cheque por 11000 10000 12000 dólares y tienes todo resuelto en el peor momento en el peor momento incluso puedes asegurar a una persona tenemos tenemos servicios en las que podrías asegurar a la persona si tuviera 85 años 85 años imagínate que tengas un familiar que ya tiene 84 años y que está a punto de cumplir 85 si cumple 86 ya no puede ser asegurado viniste de Centroamérica de Sudamérica tienes un familiar que está viviendo contigo y no tiene seguro de cepelio final expense y tiene menos de 85 asegúrate ahora ahora que puedes no vale la pena no vale la pena dejarlo pasar asegúrate ahora ahora que tienes esta posibilidad después yo te voy a hablar de otras opciones que también te pueden interesar un seguro de vida un term insurance también te puedo hablar de un seguro de mortgage protección para tu casa también te puedo hablar de seguros de retiro para que tengas una pensión decente o cosas por el estilo yo te puedo hablar de todo eso después pero lo más importante partamos por lo más importante final expense lo más importante un seguro funerario un seguro de cepelio no pierdas esta oportunidad llámame por teléfono llámame por teléfono represento a una de las compañías más grandes del sur de la Florida estamos en los 50 estados norteamericanos ciertamente no trabajamos en dos de ellos pero estamos en en toda la en toda la unión americana no pierdas la oportunidad de resolver un problema tan fácil que si tiene solución llámame por teléfono llámame por teléfono escríbeme llámame vamos a conversar vamos a dialogar lo más probable es que me termine reuniendo contigo en tu hogar en tu oficina donde tú creas conveniente para explicarte y exponerte todos los beneficios que tienes y ver cuál es la compañía que a ti te conviene porque de repente te conviene A o de repente te conviene B o de repente te conviene C de acuerdo a los servicios que ofrezca el producto ellos lo denominan producto yo prefiero decirle servicio ok que no es otra cosa que un seguro de repente una compañía te es más favorable a ti que la otra entonces eso lo discutimos lo discutes conmigo y después tienes que ser aprobado la aprobación se da en menos de 24 horas generalmente a veces puede tardar dos o tres días y a veces una semana incluso pero nada nada que uno no pueda esperar debido a que te estás asegurando un tremendo un tremendo evitar un tremendo dolor de cabeza yo soy Miguel estoy en mi día off he salido a caminar por acá en South Beach donde vivo hace 10 años llámame por teléfono llámame que yo te voy a dar una solución yo te voy a dar una solución a tu problema nos vamos a reunir vamos a conversar yo te voy a explicar y te voy a exponer qué cosa es lo que necesitas y qué cosa es lo que tienes que hacer si fueras el hijo de padres ya de edad avanzada o si tú piensas que sería una buena inversión ya te estás a punto de retirar tienes entre 55 60 65 años y piensas que es una buena inversión para tu familia no les quieres dejar una carga tan pesada a tu familia y quieres hacer esta inversión llámame yo te voy a ayudar juntos vamos a buscar la mejor compañía la que más te conviene para tomar esta decisión tan importante y lo más importante para que puedas dormir tranquilamente tranquilamente sabiendo que has resuelto que has resuelto un problema y sobre todo que le estás resolviendo un enorme problema a tus seres queridos yo soy Miguel desde South Beach, Florida chámame yo te voy a estar esperando adiós chau 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 Gracias.